Ana, es una tontería, pero creo que si no te hubiese llamado hoy... No sé, a lo mejor no te hubiese vuelto a llamar nunca. Uy, qué dramático. Pero te entiendo. Hoy es como un cambio de capítulo, salga como salga. Y todo ha sido muy rápido, todo este tema de la independencia. ¿Recuerdas cuando Artur Mas se presentó al presidente? Tuvo que ser a finales del 2010 o algo menos de cuatro años. Eso es. Entonces le preguntaron en televisión si era independentista y le dijo que sí. Doncs mira, va ser coherent. Que eso es poco habitual en un político. Ya, pero también va a decir que el su partit no era independentista y que no posaría en marcha cap procés porque eso dividiría los catalanes o algo así. ¿Qué quieres decir con algo así? ¿De verdad va a decir eso o lo estás cambiando? Ana, las palabras exactas no las recuerdo bien, pero puedes mirar el video en internet que ahí está. Luego asumió a la presidencia y en unos meses le dio la vuelta a todo. No recuerdo que fuera un cambio tan brusco. Pues lo fue. Ya te lo digo yo que le voté la primera vez. Pero después, cuando convocó elecciones anticipadas para pedir apoyos para la independencia, dejé de votarle. Yo y un 20% de gente... Pero no se rindió. No, un punto para él. En lugar de lamentarse, salió a la calle a celebrarlo. Que este tío cada vez que pierde parece que le dan gas. Este tío dirá, ya que me echan, aprovecho el tiempo que me queda. Por eso tanta prisa para la consulta, porque en las próximas elecciones él está fuera. O no te n'adones que ens han posat la data correcuita. Es que tú tens la impressió que els independentistes anem tots tontos darrere de l'Artur Mas. No sé si tontos o llestos, però li aneu al darrere. Doncs t'equivoques. L'hem recolzat perquè ens convenia. Els polítics abans que... Han estat massa polítics, si entens el que vull dir. Volien quedar bé amb tothom i no feien el pas. El Mas ja gairebé no pinta res, però ha posat tot en marxa. I quan això s'acabi nosaltres encara serem lliures. Tot i que no t'agradi, ell ja ha escrit el seu una mala història. Sí, sí que ho ha fet. Però jo crec que aquest tio no sap el mal que fa. Jo crec que viu envoltat només de gent que pensa com ell. Vivint en una Catalunya d'idioma únic i pensament únic. I ens vol convèncer a tots que no hi ha cap altra cosa. I clar, el graciós és que a Madrid se'l creuen com que no ens coneixen. És que mai ens han volgut conèixer. Per això l'independentisme sempre ha estat viu. Sí, però mai tan viu. Però home, jo abans de la crisi no havia vist una estelada. Això és impossible. Han estat pertot arreu. Sí, ara. I de fet, sembla que ja n'he estat sempre. Però t'ho juro que ho recordo. Anava amb un amic i li vaig demanar què era aquella senyera amb un triangle blau i un estel blanc. Digue'm incult, però jo no ho sabia. I em va dir que era una bandera independentista. T'ho juro que em va a sorprendre. Eso és que eres de Hospitalet. Como quieras. Però vivo i treballo en Barcelona tota la vida i n'nunca havia vist una estelada colgada en la calle hasta entonces. Yo las he vistos desde pequena. Mi padre tenia una en su estudio. I tendrás razón, però en la calle no las vi jo fins que empeixó la crisi. I se dispararon ja la fecha aquella del ultimátum que le dio más a Rajoy, aquel de pasta o independencia. Que ja te da una idea també del valor de las convicciones del más. ¿Y dale con más? ¿Qué hay de nuestras convicciones? ¿No son legítimas? ¿Tú crees que porque el más grita independencia se van a llenar las calles de banderas si no hay un auténtico sentimiento detrás? No, no digo eso. Pero sí que es muy fácil aprovechar los tiempos de crisis y hacer como Hugo Chávez en Venezuela y echar la culpa de todo al maldito imperialismo yanqui. Mira cómo a Maduro ya no le funciona. Lo de echarle la culpa de todas las cosas al gobierno de Madrid está bien un tiempo, pero luego ya huele más que los calcetines de un Klingon, ¿eh? ¿Un qué? Un Klingon, los malos de Star Trek. Había olvidat cometer a Friki. Yo no soc, Friki. Soc com soc. Tampoc no vull que canvies. ¿Cómo crees, Karana? Encara es más sabía. No creo que hayan datos. Preferejo esperar. Mientras no lo sabemos, todo es posible. Estás sufriendo. ¿Y tú estás disfrutando? También estoy patiendo. ¿Dónde es la novel? Está haciendo el viaje a Londres. ¡Mare meva! Ya le tocaba. ¿Y qué haces que no es tan bella? Ha estado idea, Seba. Dijo que quiere perfeccionar el inglés. Y que si va y yo, ella nos lanzará. ¡Bravo para ella! Y así también se quita de la cabeza. Ya sabes. ¿Cómo portáis esto? No sé. Como siempre, hay que seguir con la vida. Si no, ¿qué vamos a hacer? Los dos queremos ser papás. Pero la naturaleza se ha empeñado en que no. ¿Cuántas invitros hicisteis? Una. Antes de que tuviesen que operarla. Ahora ya es imposible. Anabel vale mucho. Tú sabes que me lastimo molt. Es molt espacial. Nunca he querido a una mujer que no lo fuera. ¡Gracias! 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 ¿Y ya he mirado de la adopción? Tenemos abierto un proceso en Rusia. ¿Y cómo va? ¿No os afecta la inestabilidad con todo esto de Ucrania? Que tal vez he hecho un acudido. Perdona, la inestabilidad no la buscas en Rusia que ya la tenemos aquí. Si nos independizamos todos los procesos de adopción se anularán. ¡No hagas idea! ¡Eso no puede ser! Se te ha quedado la misma cara que a mí. Aún está por ver, pero creo que no podemos hacer nada. El acuerdo es entre Rusia y España. Si salimos de España, el acuerdo es invalida. ¿Y tendréis que empezar otra vez desde cero? Ojalá pudiéramos. Primero Cataluña tendría que solicitar ser país receptor, luego tendría que iniciar contatos diplomáticos con Rusia. En cualquier caso, serían varios años. ¿Y no puede recurrirse a ninguna autoridad? Aquí no hay más autoridades. Cada país es soberano, respeto a sus propios niños. Es un tema muy delicado y nadie se puede meter. Que todo esto no os lo ha explicado el Artur Mas. Ningú no va a dir que no s'haguessin de fer sacrificis. Si Catalunya es volia independitzar, pasarem una petita crisi, pero la superaremos. Una petita crisi? No serà pas petita, eh? Sí, ja sé que les empreses catalanes tenen molts clients a Europa, però tu creus que això vol dir res? Potser som la comunitat més productiva d'Espanya, però el nostre mercat és Espanya. Tu creus que els espanyols voldran tenir els seus calés a Caixa de Catalunya? O fer les seves assegurances a Catalana Occidente? Em fas un gramassa, David. Jo crec que serà gradual i ni ho notarem. Clar que ho notarem. Comencem per canviar tota la paperassa. Això sí, ens haurem de fer un DNI català. I un altre d'espanyoles que vulguem tenir la doble nacionalitat. Tu la demanaries, la doble nacionalitat? Clar que sí. L'Oriol Junqueras va dir que si algun català tenia forts gigams amb Espanya, que ho va dir així, com si només hi haguéssim un o dos, doncs que la demanéssim a Madrid, la doble nacionalitat. I vols dir que us la donaran? A Madrid van dir que no ho farien. Ho van dir per espantar, però clar que ho faran. Si no, semblaria que ens abandonessin. A més, l'Anabel i jo ho hem de fer. Potser sí podrem mantenir l'adopció. Clar, potser així ho podreu fer. Ostres, tant de bo. Mentre no heu de pagar impostos a Catalunya i a Espanya alhora... Ostres, espero que no. Seria un preu molt alt per continuar Europa. Sen catalans van ser europeus. Ja l'has oblidat? Els catalans van a deixar de ser europeus. Perquè lo diga Rajoy? Perquè lo dice Europa. Ahí no van a ceder, eh? O cada regió que tenga algun conflicto amenazará con independizarse de su país. Como el caso de Crimea? Sí, exacto. Aunque espero que esto no llegue a lo que ha llegado a Ucrania. Pues adiós al euro. Y volvemos a la peseta, que casi que mejor. Así no llevamos a Felipe VI en el monedero. ¿Cómo que mejor? ¿Catalunya se va a quedar la vieja y rancia peseta? Seguro que querréis una moneda propia, algo más catalán. Me estás demostrando que no tienes ni idea. La peseta es lo más catalán que hay. Sí, claro. La inventamos dos catalanes tirando un duro. Eso era el alambre, listo. A veure, ¿qué vol dir peseta en català? Peseta. Re, que yo sàpiga. Res, ¿no? Pilota, piluteta. Pesa, paseta. No fotis que peseta ve de pesa. Claro, de pieza, piececita. La peseta nació en Barcelona a principios del siglo XIX. Se la llamó peseta porque se pagaba con piezas de plata. Piezas, piececitas. Pesas, pasetas. David, no hay res más catalán que la paseta. Pues me has dejado a cuadros. Te juro que no lo había oído nunca. Pues ya lo sabes, la peseta volverá a su casa. España la pierde y nosotros la ganamos. Pues vamos a necesitar un montón de esas pesetas con todos los nuevos impuestos que nos van a venir. Porque aún no somos independientes pero ya nos han colado el impuesto en las ADSL para subvencionar el cine catalán. Home, pero reconexerás que ahora Cataluña se está haciendo buen cinema. Sí, pero no barrejis. A Cataluña se hace más del 40% del cinema de toda España. Pero se hace en español. Y sí, hay una pequeña parte que se hace en catalán. Pero después se hace el doblete en español porque si no las películas no son rendibles. La mayoría de los catalanes se van al cinema a ver las películas en español. Crec que són més del 90% de les entrades que es venen per veure les películas en español. D'on treus tants percentatges? És que t'has estudiat abans de trucar-me? No, dona, ho van dir l'altre dia quan parlaven de l'èxit de Pa Negre. Que de fet, li va venir molt bé de dur-se el goll a la millor pel·lícula espanyola. Que després dieu que els mèrits catalans no es reconeixen a Madrid. Va, calla, calla, que això ho van fer per cada B. Que ara ens volen fer la pilota quan ja és massa tard. Que no t'has adonat que ara van més suaus? Sí, sí que m'he adonat. Ara estan molt per nosaltres. Però mira, parlant de cinema català, saps quina pel·lícula s'ha endut aquest any més premis a la gala del Sant Jordi i als premis del cinema català? La de Los últimos días, amb el Kim Gutiherdi al coronado, no? Aquesta era molt bona. Doncs mira, aquesta pel·lícula s'ha endut el premi a la millor pel·lícula de parla no catalana. Que té collons d'un idioma que parlem la meitat dels catalans, dir-li llengua no catalana. Que només us ha quedat de dir-li llengua estrangera. És que la llengua de Catalunya és el català, és la nostra senyora d'identitat. El català és la llengua oficial d'un país a Europa, només d'un. I aquest país es diu Andorra. Quin bècil ets quan vols. David, el català és la llengua de Catalunya, és on només es parla. Sí, però no és l'únic lloc. El català també és la llengua de les Illes Balears. I és el que es parla a València, tot i que li diguin Valencia. I és el que es parla a la Franja Dragó, tot i que li diguin... no sé com li diuen. En diuen la Pau. Això, la Pau. I tots aquests llocs, tot això que nosaltres en diem els països catalans, tot això està dins Espanya. De fet, mira com Catalunya, València, Aragó i Balears, tots tenen la mateixa bandera 4 i barrada, perquè tots venim de la corona d'Aragó. Ara, si ens fem independents, trencarem això, posarem les fronteres dins dels països catalans. I ara, David, fronteres físicament no crec que en posin. Això no beneficiaria ningú a més. Dóna-li temps, dóna-li temps. Aquests territoris algun dia es voldran anaccionar Catalunya. Clar, és que un cop surti Catalunya, voldràs sortir Euskadi, després Galícia, les Balears i Tonto l'último. Ens estarem anys, així, amb processos de sortida i de crisi en crisi. Serà com el trencament de l'URSS, però amb petitó. De debò, David, no m'imaginava que aquest tema t'escalfés tant. Tu ho prens com una cosa molt personal. La Pau de Carré no et canviarà pas la vida. Ya, no está cambiando la vida. El problema es que cuando todo pasa despacio no te das cuenta. Puc mirar un ejemplo? Muy bien. Mira, cuando iba al colegio todo el mundo hablaba español. Mira, no foti, eso es mentida. Ana, no te estoy explicando la historia de Cataluña. Te estoy explicando la meva historia. Entesos? Como quieras. Tenía tres años cuando murió Franco. Así que la dictadura no la recuerdo, pero me acuerdo del 23F. Ostres, eso es del cuentame como pasó, ¿eh? Aquí se nota que en portas una edad. Abans, eso no te importaba, ¿eh? Ni m'importa ara. Potser creus. Penses que ho vam deixar per això? Ah, que ho vam deixar. Tu i jo ho recordem diferent, ¿eh? Què vols? Que digui que et vaig deixar jo? Doncs sí, no. M'agrada com sona, però sí. Ara et dic una cosa. El noi amb qui sortia quan et vaig conèixer encara era més gran. O sigui que t'equivoques. Estaves sortint amb un noi? I el vaig deixar per sortir amb tu. Ves per on, jovenet. I per què el vas deixar a ell? No m'ho puc veure. Què? Aquesta maledat dels homes. No és això. Clar que sí. Tu vols que et digui que eres més guapo, més divertit... Doncs mira, potser no m'acompenses. A veure, el vas deixar per sortir a mi. Alguna cosa em trobaries que el no tingués. No segueixis, nen, que t'estàs ficant en un pou. Mira, em vaig avorrir d'ell i tu em vas agradar. No m'agraden les relacions llargues i prou. Llavors a mi també em vas deixar per avorriment. I ara també m'estàs avorrint. I potser t'agrada una altra llavors. No m'havies d'explicar el teu punt de vista? Va, tira, que no tenim tot el dia. Va, el que te decía. En el barrio hablábamos español, en el cole també. Hacíamos un par de horas de catalán a la semana, però no lo practicábamos en la calle. Mi familia viene de Andalucía y se estableció en pueblos del Llobregat y del Vallès. Y allí todos hablaban español, así que hasta que yo empecé a trabajar no tuve compañeros que hablaban catalán. Y entonces comencé a descubrir esa parte de nuestra cultura que no conocía por mi familia. Para mí, asumir la cultura catalana fue amor a primera vista. Empezando por el carácter, que es más reservado. Mi familia viene de un pueblo pequeño y yo vivo en una gran ciudad, así que no sé si es por eso. Pero una de las cosas que más me gusta es que aquí la gente no se mete en la vida de los demás. Guaita, que eso es només la meva opinión. Me estás dient que vens d'un pueblo de Charromecas y Safardés. Sí. Noia, eso només tú digas tú, no fotis. Como lo oigan en mi pueblo no me dejan poner un pie allí. Va, sigue. No, no voy a hablar mal de la gente de mi pueblo. A ver, allí el chismorreo es deporte nacional. Es entrar en una cafetería y ver un grupo de señoras charlando y en cinco minutos te enteras de todo. Si tal niña se ha quedado pleñada, Dios mío, qué vergüenza. O si el crío del vecino se ha adoptado, claro, como al padre no se le levanta, allí, como te importe lo que digan de ti, te pasas la vida intentando quedar bien. Y da igual, porque al final tampoco te libras. Sin embargo, aquí vives como te da la gana y nadie te critica, porque el cotillo está mal visto. Las señoras en las cafeterías hablan de cualquier cosa. De los viajes que han hecho, de economía doméstica o vete a saber, pero no cotillan tanto. Supongo que habrá de todo. Sí, pero en general aquí la mentalidad es más abierta, ¿sabes? A ver, que puede ser lo que te digo, un tema de pueblo y ciudad, no de norte y de sur. Pero es lo que yo he vivido. Ahora sí, aquí se tarda mucho más en hacer amigos, porque eso sí que te lo digo. En mi pueblo llegas a un bar, te sientas con un desconocido, le invitas a un quinto, le cuentas un chiste y tienes amigo para toda la vida. Y aquí eso es imposible. ¿Una cosa compensa a la otra? No sé yo si compensa. El cotillo es que es muy cansino. Un punto para la cultura catalana. Pues añádele la gastronomía. A ver, Dios me libre de hablar mal de la gastronomía andaluza. Me quitas el gazpacho y me has matado. Pero es que aquí hay cosas y las que yo no puedo vivir. El alioli, el pan tomáquet, el meli mató, las calçotadas... Hostia, las calçotadas. Y otras cosas, aparte de la gastronomía, cosas más sutiles, quizás cosas que nos apropen más a la resta de Europa que no pas a España. Seguez, seguez, que gairebé es un de los meos, ¿eh? No, déjame continuar. El tema es que, para mí, descubrir todo esto va a ser un proceso muy natural. Va a ser bonito. Fins que voy a comenzar a notar los buenos indicis. Ahora me dirás que los indicis son estos. No, detalles. Por ejemplo, el que va a hacer el ayuntamiento en el Perú Musical de la Narsé, que va a poner música en catalán, en inglés, en francés, en todos los idiomas, en español. Hace unos años el Nadal lo hicieron lo mismo. La Número de la Diagonal, de la Bon Nadal, en catalán. Y en cinco o seis idiomas más. El que no puse a ver era Feliz Navidad. Més de la mitad, los que voltaban para la Diagonal, parlaban español. Y a ellos, el ayuntamiento no los felicitaba. ¿Ves por dónde voy? Hombre, David, eso son cosas menores. No, Ana. Eso serían cosas menores en mi pueblo. Que si le dices a un tío, ¿Qué pasa, cabronazo? No le estás insultando, le estás saludando. Pero aquí en Cataluña, para insultar a un tío, le dices, buenos días, al de al lado, y a él no le dices nada, que ella lo va pillando. Lo que hacen aquí es intentar silenciar el español, como hace TV3 con el doblaje. ¿Qué hace TV3 con el doblaje? Pues mira, te pongo un ejemplo. Fa unos meses van a meter el Gran Vázquez. ¿Aquesta la has visto? No, ¿de qué va? Es una casura del Santiago Segura. Va de un dibujante de TV2 que trabajaba a Barcelona, a la editorial Brubera. Pero al meterla, la TV3 se ha hecho una cosa bien curiosa. Han doblat todo en catalán, pero se han dejado tres personajes en español. ¿T'imagines qué eran? Ah, ya me dejaba adivinarlo. ¿Delinquents? Una prostituta, una dona de fer feines i un funcionari de presons superfatxa, que l'única frase que diu és vete a la puta mierda. Cal dir-ho més clar? De fet, tu n'has vist algun cop? Un delinquent que parli català. A veure, per on començo? Tenim el molt honorable Jordi Pujol. Després també en tenim en Fèlix Millet. No, home, no. Dic petits delinquents, lladragots o prostitutes. No. Ostres, pensava que potser algun n'hauries vist. A veure, que tampoc no freqüento tants delinquents jo, eh? Ara, que també et diré una altra cosa. Aquí també hi ha bona gent. Emprenedora, amb cultura, amb una vida bona i productiva i que mou aquest país i que parla en castellà. Però aquesta gent no surt als mitjans catalans, sinó parla en català. Perquè no ens interessa treure aquesta gent parlant espanyol. Crec que això no és a veritat del tot. Clar que sí. Mira si no com són les sèries catalanes. Mira ben del pla, que m'agradava, eh? Però... Un poble on al carrer només es parla català. On els immigrants sud-americans es deixen l'idioma a la maleta i aprenen de seguir el català. On la poqueta gent que parla espanyol són... Com els que porten al bar. Molt bona gent, però amb poqueta cultura. Amb treballs humils. I ben contents que els seus fills ja no parlin el mateix idioma que ells. A les sèries catalanes, mai no es parla espanyol a les empreses. Què vols que et digui? No és el món real. És el que els agradaria tenir. Un món que se sembla molt al de veritat, però retallant el que no interessa. Ens retallen a nosaltres, Anna. Som els catalans com jo que us molestem, els independentistes. No parles per nosaltres, David. No pots parlar per mi. No va per tu. Però mira, Anna, m'he sentit a casa tota la vida i fa uns anys que per culpa d'uns polítics que ho estan remenant tot m'he de sentir com un immigrant al país on he nascut. És que tu ets català, David, però també ets fill d'immigrants. Potser el que t'ho pateixes ja no patiran els teus fills. Vull dir, ho sento. No pateixis, Anna, que ja sé com ho dius. Joder, és que és una putada que os pase esto a vosotros. És una putada que le pase a qualquera. Però mira, no sabes lo que compartimos, Anna, Béli y yo. Sé que te sonará raro, pero hasta esos malos momentos tienen su valor. És quan coneixes de veritat a tu pareja. I és el que li cae mal a la primera vista. Te diré una cosa, David, i juraré que nunca te lo he dicho. Se fijo en ti desde el primer dia. No, ella dice que no empecé a gustarle hasta que tú y yo... ¿Te lo dijo ella? Nunca. Creo que no sé qué haría interponer. Es que ella es así de buena, per això t'ho dic que no os lo mereixeu, el que os pasa. Tranquila, que tindrem fills. Ni que haguem d'hiputacar el pis per anar als Estats Units i fer com va fer el Miguel Bosé. Però el que m'estaves dient és que els meus fills no han de patir la meva frustració, no? Clar, és que vols que trobin a faltar una identitat que mai no han tingut. No prefereixes que visquin contents. Però tu t'adones del que dius? Què vols dir? És que això funciona en totes dues direccions. Vull dir, quan fa que Catalunya va deixar de ser un país que tampoc no ho era, que era part de la corona d'Aragó? Ni parlar-ne, eh? Era un país. Molt bé, un país o un imperi, si tu vols. Era viu el teu pare, llavors? O el teu avi? No. Però aquesta insatisfacció, aquesta rancúnia envers Espanya s'ha anat transmetent de pares a fills. Això no va només de llibertat, va de guanyar i que Espanya perdi. El teu pare no va voler que creixessis feliç a Espanya. Et va dir que aquest no era el teu país, que no t'havies de conformar, que havies de lluitar per la independència, com el seu pare li va dir a ell. Per què penses que nosaltres no farem el mateix? Vosaltres vau venir de fora, ens vau envair la nostra cultura. El meu pare no va envair ningú, Anna. Només volia treballar. Jo vaig néixer aquí, no soc menys català que tu. No volia dir això. Però ho dius sense dir-ho. Anna, la gente va y viene y el mundo se mueve, las culturas se mezclan. Los países evolucionan, como lo hace su gente. Pero Cataluña no. Cataluña se está quedando atrapada en un sueño del pasado. Quieren moldearnos a todos para que encajemos en ese sueño. Y muchos no encajamos. Sabes que quieren hacer un examen de catalanidad para los inmigrantes. No vaya a ser que se les cuele más gente de fuera y amenace nuestra cultura. Gente como mi padre. David, siento que penses así, pero creo que te equivocas. La independencia no es la amiga de la cultura española. Només volem que España no nos vane. Eso no te crees ni tú. ¿Recuerdas cuando hablábamos antes de la entrevista a Artur Mas? En aquella época entrevistaron también al líder de Esquerra, que era Joan Puig Arcos entonces. Un señor de la edad de mi padre, que no sabía hablar catalán, le preguntó si le podría responder en español. ¿Recuerdas que le dijo? Le va a decir no. Y creguin que le estoy haciendo un favor. Desde cuando negarle a alguien la su cultura es un favor. Eso ha cambiado, David. Ahora en Junqueras dice que hará que el español sea lengua oficial, si le han hecho servir a su campaña, hasta todo. Los republicanos hablan español. ¿Quieres conocer ahora, eh? Lo hacen para traer votos. ¿O crees que han cambiado de ideología en cuatro años? Pero si se indignan cuando alguien habla de fijar un 25% de español en las escuelas, cuando en la calle se está hablando 50-50 con el catalán. Nos estamos esforzando en aprender inglés por su proyección internacional y el español, que está más extendido y aquí lo tenemos, se intenta olvidar. Porque volleu que Cataluña sea una, gran y lliura. ¿Et sona? No os hagáis compararnos con la dictadura, eh? Que por aquí vas muy equivocada. Franco nos va arrencar la cultura por la fosa. No nos puedes comparar con él. ¿Em sents? Me siento, Ana, perdona. Pero, escucha. Franco te decía una lengua, una escuela, un país, y si no, te daban una sumanta palos o te pegaban un tiro y a la cuneta. Vosotros decís lo mismo, pero por las buenas y con una sonrisa en la cara. ¿Tengo que renunciar a mi cultura porque me lo pidáis por las buenas? No, claca no, pero no olvides que lo que hemos hecho hoy es ejercer un derecho democrático. Sí, dona, sí, pero imparcialidad poca. Artur Mas lleva tres años haciendo campaña independentista, poniendo gratis los peajes para la vía catalana, incluso ha mandado circulares a los colegios pidiendo a los maestros que se impliquen. ¿A ti eso te parece imparcial? A ver, eso no es que esté bien, pero no puedes compararlo, David. Al hermano de mi abuelo lo mataron por oponerse a Franco. ¿Eso sí era una injusticia o no? Mi bisabuelo también murió por culpa de Franco y era cordobés. ¿Murió por sus ideas? Sí. Bueno, no. ¿Para qué te voy a engañar? Creo que se peleó con alguien que, por desgracia, era afín al régimen e hizo que se lo cargaran. Pero ese no es el tema. Lo que quiero decirte es que para que el dictador te jodiese la vida, no tenías que ser catalán. También servía que fueses vasco, o gitano, o comunista, o homosexual. Y avísame cuando nombre un delito, porque eso no son delitos. Ana, la dictadura la sufrieron todos los españoles. Muy bien, David, te entiendo, pero ahora deja que te lo cuente desde mi punto de vista, porque hay algo que muchos españoles no entienden. Se quejan de nuestro desapego a la bandera española, como ellos lo llaman. Y piensan que es por capricho, pero es que cada vez que a un catalán le prohibían expresarse en su idioma o enseñárselo a sus hijos, todo se hacía ante la bandera de España y a mayor gloria de España. Se lo hicieron a mi padre. Y también se lo hicieron a mi abuelo. ¿Entiendes lo sucia que quedó esa bandera para ellos? Pues que con la democracia todo se podría haber arreglado, pero no les interesaba. En Madrid no creían que hubiera que pedir perdón y corregir injusticias. La diversidad cultural les da igual. ¿Tú oyes mucho eusquena en televisión española o gallego? Ya te digo yo que nada. El catalán sí se oye, pero es porque estamos dando guerra. A ellos no les interesa nuestra cultura ni nuestra opinión. Solo les interesa los impuestos que pagamos. David, tú ya conoces las cifras. Somos poco más del 15% de España, pero pagamos casi un 25% de los impuestos. ¿Y qué nos toca del gasto público? Un 10%. Llevamos años así y ellos saben que es injusto, pero si rectificasen se les acabaría el chollo. Prefieren aportarnos las tuercas hasta que entremos en bancarrota y tengamos que pedirles dinero a Madrid. Así ellos quedan muy bien y van diciendo por ahí mira que hipócritas con una mano piden independencia y con la otra del dinero. Te lo repito, David, nos ningunean y nos están robando. No, si eso es cierto. Ah, pero lo admites. Claro que sí, no soy tonto. Eso ya queda poca gente que lo niegue. Cataluña es de media mucho más productiva que el resto de España y hay un problema grave de distribución de la riqueza. Pero chica, no hubiera sido más práctico corregir esa injusticia en lugar de hacer algo que no tiene vuelta atrás. Ellos parecen que querían dialogar. Claro, a dialogar cuando ya no les queda otra y si se llega a algún acuerdo a colgarse ellos la medalla. Y hablando de eso, ya no se colgarán más medallas nuestras. No paran de hablar del deporte español, pero... ¿Has contado cuántos de esos deportistas son catalanes? A ver qué queda ahora de ese milagro español. Son muy chulitos en Madrid, pero es que se están quedando atrás en todo. ¿Qué ha pasado al final con Eurovegas? Es verdad, al final no se hace allí. Y eso que se bajaron bien los pantalones, cambiando leyes para que viniese Mr. Marshall a crear puestos de trabajo. Y mientras aquí vamos levantando el Barcelona World, que no será tan grande, pero el dinero se queda en casa. No necesitamos a España. Yo no lo tengo tan claro, Ana. Pero la pregunta no es si Cataluña necesita a España, la pregunta es si la quiere. Si a Cataluña le importa España. ¿Qué? A ver, yo creo que siempre nos importará y creo que serán países amigos cuando puedan tratarse de igual a igual. Cuando esta tensión se pase los dos puedan crecer, pero esto hay que pasarlo. Cataluña no es España. Cataluña no es España. ¿Recordas cuando estaba ya la vea Lugo? ¿Y eso qué te veurá? Dona, la consigna era Todos somos Santiago. Y los atentados de Madrid a 11 M. Entonces decían Todos somos Madrid y se van tancar todos los negocios a Barcelona. Eso lo sentíamos como nuestro. ¿No te parece? Pero eso es por solidaridad. Eso quiero decir. Cuando los 15 M se manifiestan a la Puerta del Sol, nosotros nos hacemos costad a la Plaza de Cataluña. Y cuando el barrio de Sants derriba en un local social, a Madrid nos hacen costad a nosotros. Esta relación no la tenemos en otros países. La tenemos en España. ¿De dónde queremos cargar esto? Porque es de esto de lo que estamos hablando. De trancar esto. David, dejemos estar. Por lo que discutimos no nos ponemos de acuerdo. Lo que haya pasado, pasará. Todos hemos hecho lo que hemos decidido. Y ahora hemos de respetar lo que pasa. ¿Y crees que hemos decidido algo? ¿Hemos decidido la data? ¿Hemos decidido la pregunta? Nos han empezado a decidir. Fins ahora teníamos esta rivalidad con España. Aquel Barça de Madrid que nos hacía la vida una mica más interesante. Pero ahora esto se ha acabado. Nos obligan a triar. O trenquemos España o trenquemos el somni de la independencia. Y lo hemos de hacer ahora. ¿Por qué ahora? ¿No teníamos problemas más gruesos? ¿O es que nos quieren distraer de alguna cosa? Ana, quizás no quería tener esta decisión todavía. En serio, ¿no te hubiera agradado tener más tiempo? ¿Y no hubiera de triar ahora? No. No me trencas el corazón. Es lo que pienso. Lo sé. ¿Quina hora es ya? Déu meu, ¿ya debe haber resultados? Estic una mica espantat. No has de venir por el cambio. Espero que no haguem perdut. Tant de bo hagueu perdut. Pero, merda, no tots es conformaran. Podríem tenir un nou terra lliure. No siguis exagerat. No. Espero que no passi això. Mira, gairebé prefereixo que guanyeu. ¿Lo dius en serio? Sí. Potser sí tindría un altre tema de conversa, que és que la TV3 és tot el dia independència i independència. A més, que jo mataré a alguien el dia que se vea amenazada mi vida o la de mi família, però jo no ho voy a matar por una bandera, eh? Entre perdre i tenir una dieta a Catalunya, prefereixo perdre. Si guanyem nosaltres, podria passar al contrari, un grup terrorista pro-Espanya. Hòstia. Això me gusta menos. I si esto acaba ser un estado federal, que renuncie Felipe VI. Lo veo muy chungo. Si acaba de llegar. A més, no deies que això no anava per tu? Bueno, potser ens donaria un espai de convivència. Ja és massa tard. El que sigui ja està fet. Ana no aguanto més a la tele. Pengem, doncs. Crec que és el millor. Espera. Si guanyeu, no estiguis trista per mi. Disfruta el moment, us heu guanyat. David, si perdem, em fotrà molt, però m'alagraré per tu. Ara, que que ets de Madrid... Adeu. Espera. Sí? Cuando... Cuando me dejaste. Cuando te dejé, nunca me has preguntado por qué. No hace falta, ya me lo has dicho. No te gustan las ataduras, eres un espíritu libre. No fue así. Me sentía bien. Cada vez me apetecía pasar un poco más de tiempo contigo. Estaba tan bien que me daba miedo que me acomodara y dejara de perseguir mis sueños. Era demasiado joven. Solo han pasado dos años. Aquí es mucho más. Ana, ¿alguna vez piensas en cómo hubiera sido todo? Si hubiéramos tomado otras decisiones, quiero decir. Adeu. Claro que lo he pensado, David. Jahre, ¿sí? No. Sí. No. 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 Pero ya no puede ser.